hola amigos de youtube cómo están espero que estén bien y nos encontremos nuevamente en lo que es hora de aventura fin y investigadores en el capítulo entero nos habíamos quedado en que le habíamos dado a limón agrio esto para que se lo conviene y lo dejar así para poder atrapar la espada como ven para llamarle poderla atrapar ahora lo que nos queda es entrar aquí ya que conseguimos eso si quieres ver lo que pasó te sugiero que vayas a la lista de reproducción que está en la descripción del vídeo para que veas lo que pasó en el capítulo anterior bien ahora nos quiero llamar a la espalda para que se pegue ya que no tenemos el guante o sea el guante que usaba billy para capturar ya la tenemos bien ok verdad que le robamos los cielos en el capítulo pasado sí sellar la cueva y que nada de esos artefactos vuelvan a salir wow en serio los derechos así por así bien supongo que deberíamos entrar o con que rompo la factura Dios mío a ver como saben ya casi terminamos este juego no sé si esta fábula o la que sigue es la que nos hará terminar ahora como rompo esta factura Dios mío otra vez ese caracol en serio estoy viendo donde hay algo para que podamos usar para romperla una forma de encenderlas carbón ención del fuego chilitos ya nos tienes que descubrir por haber robado los chiles en el capítulo anterior si vámonos a casa vamos a sellar la cueva entonces marceline entonces como la sé yo pensaba que eso sí va a ser en automático y no me tocaría hacerlo en mí pero ya bueno ya se acabaron todos y no sé dónde meter esto no ok hay que sellar la cueva e irnos de aquí te daré la espada flambo no la respuesta tiene que estar enfrente mío y no las estoy viendo espada aquí ok si sueles vivir en muchos sitios antes que los otros Jake por fin ya esto tiene que estar finalizado dime que ya es el final no sé si es el final así que veamos perfecto eso es exactamente lo que Beemo necesitó ahí Finn, Jake tengo que fijar el jugador de record ¡yay! ¡Beemo! ¡guau! ¡bueno trabajo, Beemo! eso es aún mejor que el antiguo ¡ya! ¡eso es increíble! ¿qué decimos que hagamos un poco de danza para celebrar nuestras primeras cuatro investigaciones sucesivas? ¡eso es una gran idea! creo que debemos comenzar a tocar mi favorito record la que mamá y papá usaban a tocar para mí ¿de dónde jugaste Beemo? ¡yo tengo un rato aquí, Finn! ¡no te preocupes! ¡me mantuve muy segura! ¡y lo limpié! ¡y lo limpié para ti! ¡qué bueno que sí se mantuvo limpio! ahora puede ir a esa tonada porque no me acuerdo mucho ¡qué bueno que sí se mantuvo! ¡y lo limpié para ti! 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 es tan bueno ¡y lo limpié para ti! ¡y lo limpié para ti! la parte de Peemo son los que mantienen toda la música y acciones ¡nun 골�as de la escama! ¡y lo limpié para ti! Una breve investigación. Ya este tiene que ser el último caso. Creo que nos tomarían por lo menos unos 4 o 3 capítulos ya para resolverlo. Otra vez para donde Marceline, creo que ese sería nuestro último caso. Vamos a ver el caso que hay en la nueva. Señores, y este sería el último, porque como bien dijeran, 5 casos, o sea, 5 fábulas. Pero es nuestra investigación. Iniciamos esto. Avon Record. Así se llamará el capítulo. Así que esperemos que todo salga bien. Oye, estamos todos regalando a Princesa Flama, Princesa Grumosa, Marceline, Finn y Jake. Y ese que no logro ver, pero bueno. Vamos a ver si logramos verlo y continúa la carga. Vamos, vamos, vamos. Oye, cuando se queda pegado, hoy se ha quedado pegado. Hoy se ha quedado pegado. Vamos. Hey, puedes que hayas notado un pequeño corte. Parece que el PC se me medio trabó, el juego, no sé qué. Pero bueno, ya volvimos aquí y vamos con lo de Marceline. Ya que este es el último caso y espero podernos resolver bien. Tenemos otro problema musical musical, necesitamos tu ayuda. Oh, no, Magic Man no va a hacer nos danza de nuevo, ¿verdad? Porque Cat se haciéndose muy rápido. No, es mucho peor. BMO haciéndose mi recorrido favorito. Se haciéndose todo el grúo y ahora no se juega. ¿Es Cat? No hay problema, puedes arreglar eso. Solo tienes que sacarte tu grúo. Por lo que dice. ¿Cómo hago eso? Bueno, no es fácil, pero puedo ayudar. Otra lista, recolectar más cosas y ver qué es lo que pasa. El épico micrófono de Tarareo. Oh, quisiera uno así. Ángel y Diablo. ¿Qué hablas de aislamiento? ¿Qué hablas de aislamiento? ¿Vas a decir que necesitamos cables especiales para hacer esto? ¿Qué hablas de aislamiento? ¿Qué hablas de aislamiento? Para hacer una recreación perfecta de la recorrida de Finns, estará usando mucha magia. El cable normal se desplazaría. Los cables de aislamiento son insulados mágicamente, para que la energía, energía y música puedan fluyan a través de ellos. Sin todo, todo se desplazaría. Es una recedulación tan rara. Es una recedulación mágica. Se mezclan diferentes tonelo y mezclan cualquier sonido musical en una copia exacta de cualquier canción que estás tratando de hacer. No importa lo que suena de música real, la recedulación siempre es perfecta. Otra vez a la ciudad de los magos. Ahora gracias a todos los magos se compran eso. Otra vez aquí y ahora vamos a recolectar, y perdón para aquellos que la semana pasada no puse el video el lunes, lo que pasa fue que me enfermé y solo me dio chance, duré el fin de semana entero enfermo y para el coma, me dio varicela, tengo varicela, bueno, ya para el lunes, ya que esto lo están viendo viernes, puede que esté sano. Así que vamos a ver dónde puedo encontrar las cosas. Jake, ¿cómo que no? De nuevo esto siempre me pone a buscar demasiadas cosas. ¿Son estos los cables de aislamiento? No, es un cable de batería, pero bueno, algo es algo y supongo que este sí es el cable de aislamiento. Ahora sí, este sí es el cable de aislamiento, ¿sí? Solo hay que recolectar materiales, así que esto será fácil, espero que sea una fábula corta, pero como bien dije, ya llevamos 7 minutos, ¿no? ¿Y si usamos los cables de aislamiento? No, entonces, como ven, hay muchos sitios de donde buscar, ya tenemos el cable, nos falta el micrófono y carrete a carrete, así que vamos a revisar por estos lares, allí estaba el spa, ¿se acuerdan? Cuando comenzamos en los primeros capítulos, recuerda que si quieres ver todos los capítulos, cuando empezó todo esto, puedes irte a la descripción que ahí está la lista de reproducción, otra vez ese caracol que nunca se ha harto de salir. No tengo monedas para esto. ¿Una moneda? Bueno, no hay nada adentro, así que no sacaré nada hasta ver lo que hay por aquí. Una venta de garage. Dime entonces. ¿Esa es una grabadora de cinta? ¿Ese es un tipo de cargador? Oye eso, cargador mágico. ¿Tienes cables mágicos? Buscamos un micrófono mágico. Buscamos un micrófono mágico. Ese fue el papel que llevó de su silla. Qué bueno que sí lo sabes. ¿Por qué es un super poderoso wizard como tú necesito sell junk for extra scratch? Perdí mi secret sociedad, Pendant. ¿Para que no puedo conseguirlo? Me he abandonado de la secret sociedad de wizards. Oh. Bueno, si nos llegamos con algo de dinero o algo, Jake y yo me estaría feliz de ayudarte a te ayudar a comprar tu cosas. Sí. Ok. Necesitamos por lo menos 50, pero... Ah, ya me acordé. Jay, alcánzala. Ya, a ver. Algo en su lugar. Un palo, ¿no hay un palo por ahí? Podríamos usar un palo o algo así por el estilo. Para tomar la palanca. Ok, ya me voy. Si no me equivoco, aquí podemos entrar. No, es aquí. Ya que últimamente vinimos aquí a resolver algo que... Por lo menos a ver qué hay aquí. Nada, nada, a ver qué nos dice Ron James. Este era Ron James. Gravadoras de cinta mágica. Gravadoras de cinta mágica. Qué bueno saber eso, aunque ya lo vi. ¿Cómo se hace un micrófono? ¿Tienes uno de esos? Estás en la caja. Just picked up a really sweet one. The epic microphone of crooning. Es top of the line in magic microphones. Mmm. Qué brazos especiales. Bueno, me parece que sí tenemos uno. Ya lo tenemos. Todo lo que tienes que necesitas es el micrófono. Como dije, no es encargado. Como te dijiste, no tienes suficiente dinero para comprarlo. Oh, hombre. Realmente necesitamos ese micrófono. ¿Podemos hacer algún tipo de negocio? Hmm. Bueno, ese micrófono encargado no va a vender. Y tenerlo encargado es un problema. El barco de encargado de la magia de la magia de la magia. ¿Por qué me ayudó a hacer un micrófono de la magia de la magia? ¿Es tuyo? Demonios. Bueno, ya llevamos por lo menos unos tantos minutos. Pero bueno. Pausa lo que resuelvo más o menos todo y les explico cómo se hará. Porque no sé cuántos minutos llevo. Llevo ya 7 más 11. Tenemos unos casi 20 minutos. Y saben que esta vez se voy a extralimitarme a una media hora. No, no puedo cruzar para allá. Así que nos vemos al rato. Señores. Dentro de la tienda hay algo dorado. Que como ven había sacado la moneda. Espérense. Se me descargó la PC. ¿Por qué nunca la pongo aquí antes de comenzar? Siempre hago eso. Pero bueno. Ya. Dentro de la tienda vi un pendiente. Que es este. Lo conseguimos con una moneda de oro. Que como vieron la moneda de oro. La saqué de aquí. ¿Cierto? Entonces vamos a darle a Buffo este pendiente. Para que regrese a la sociedad de magos. Y nos dé las cosas. No nos dios todo. Sí. Llevámonos las cosas. Sí. Como bien. Nos llevamos la grabadora. La grabadora y el cargador mágico. Cargador dañado. Por suerte tenemos los cables y todo eso. Así que. Ya van como van viendo. Album Recover. Más o menos es como conseguir los materiales. Para todo esto. Dije que comenzaría a hacerlo un poco más a especie de guía. Como más o menos lo he ido haciendo desde que comencé. Pero bueno. Vamos a darle el cargador. Tengo los cables y todo eso. Ok. Recuerda que nos vemos para aquel sitio. Y aquí tenemos unos cables de batería. Lo conectamos y. Listo. Y está bien. Ahora se lo podemos. Se lo podemos. Se lo podemos dar. Toma. ¿Dónde hay yo la batería? Le falta una batería. Heria, carrete. Tenemos el cable de aislamiento. Que supongo que se mezcla con esto. No se mezcla. Pero bueno. ¿Dónde encuentro una batería? ¿Me puedes decir dónde? Ok. Ahora. ¿Pero dónde abre una batería, señores? Vamos a ver si. La encontramos. Uh, mira. Vamos a hablar con él. Hey, ¿qué tal, Sonny? Oh, hey. Good to see you guys again. You guys are wizards? Nah, we got a day pass spell from our friend Marcel. ¿Vale a algo de bueno from Ron James? Nah. I haven't really found anything interesting. You? We're just shopping for recording equipment. Magical recording equipment. Oh. Well, good luck with that. See you guys later. Sonny ha estado apareciendo siempre, pero en serio necesitamos esa batería y no sé dónde encontrarla. Pero bueno, espero que este capítulo te esté gustando. A mí me está gustando. Terminamos el otro caso. Ya de una vez comenzamos este, que puede ser el último. ¿Y dónde abre una batería? Por Dios. A ver esto. No. Tampoco. No. Ok, no hizo nada. Pero bueno, pauso e intento conseguir la batería porque exactamente no sé dónde está cuando la encuentre. Les diré dónde está. Así que al ras volvemos. Ve la escoba que estaba aquí. Supongo que debemos tomarla. Y nos quedan cinco minutos. Así que va a ser por cortes y iremos a donde estaba la barra de metal. Así que nos vemos al rato. Ok, ya estamos donde está la barra de metal. Ahora tenemos que cambiarla por la escoba. Y así nadie se da cuenta. Sí, entonces ¿para qué necesitamos esta barra? Exactamente. Vamos a ver. No, pensaba que si era para eso. Porque no sé dónde era la batería. ¿O será? Ah, ya, ya. Ya sé para qué es. ¿Se recuerdan? El sarcófago que vimos aquí. Es para eso. Ábrete, sésamo. Y creo que esas son las baterías. Ya saben, en el ataúd, buscamos la barra, la cambiamos por la escoba y aquí tenemos la batería. Entonces, ¿te tienes que fusionar con tu batería? Sí. Tres combinaciones. Increíble. Ya está arreglado. Así que vamos a llevarse a Ron James. Y haremos el ITKM. Tendremos el micrófono cargado con el equipo de grabación y nos podremos ir a un Demarceline. Wow, este caso sí se resuelve rápido. Perdón que me extienda un poco, pero ya puede que este sea el capítulo final. Espero, espero, porque no estoy muy seguro. Vamos a ver. El de Áñez, si quiere conectarlo. Gracias. Gracias. Sí, vamos a recrear la canción de papá y mamá. Sí. Sí, supongo que ya nos podemos ir. Chicos, no sé si terminarlo aquí o continuar, pero bueno, vamos a dejar que la historia transcuya un poco. El punto es que no quiero hacerlo tan largo. Pero espero que se entretengan, ya que el capítulo ha estado bien conectado. Casi no he tenido que hacer pausas. Ah, una banda para que toque. Pensé que ya habíamos terminado. Ya sé que todo suena bien. Oye, esa vaina. O sea que si tú cantas mal, el equipo te hará cantar bien. Wow, te digo que quiero uno de esos. Toda banda necesita una batería. El rey helado tocará con nosotros, por eso es que aparecen en la carátula. Dale, levantaremos los ánimos. ¿Qué tal algo de sonido de calidad super? ¿Qué tal algo de sonido de calidad super? No, 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 no. Es como un instrumento, pero creo que funcionará. Hum-hum. El rey helado no jugar con otros, incluso en los mejores momentos. Lo que no son. La última vez que nos llevamos a su cerebro, hubo un incidente. Algunos, si nos estamos honestos. Debesar encontrar alguna manera para que nos acompañe. Yo solo sé que esa sombra es perfecta para la mix. Bueno, hacemos lo que podemos. En serio, yo quiero parar En serio, yo quiero arrepentir ¿Arrepentir? ¿Por qué? ¿Tienes los que se arrepentieron mi casa? Esa fue Luffy Space, princesa ¿Eh? Oh, la maldita Nosotros pensamos que todavía podrías estar depresada Porque toda princesa te arrepentir Y nosotros arrepentirte con una cosa Tienes que ser más específico, Jake Esa princesa arrepentirme Estás enojado porque la princesa grumosa Hizo un tiradero en tu casa En serio, ya quiero terminar Estamos creando una banda Hay que repararles las cosas y se podrán ir Que no está en forma ¡Veamos! ¡Veamos! Ayer leí los platillos y todo eso Para podernos llevárnoslo ¡Veamos! 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 ¡Veamos, Ice King! ¡Veamos! 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 Pues sí, chicos Y esto concluye el parlamento tan largo Que creo que voy a tener que volver a ver Cuando vuelva el juego Pero al menos comenzaremos aquí Donde nos quedamos Si te gustó, ya sabes Te das tu like Lo comparte con tus amigos Para que lo vean Y si quieres ver cómo comenzó todo Es historia Perdón que lo repita Ve a la descripción del video Que ahí está la lista de reproducción Así que eso es todo por este capítulo Hasta un próximo Así que bye bye, gente